¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina! ¿Cómo están? ¡Buebesitas! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están todos? Pues está muy bien, aunque pues es que no quería regresar a la escuela, pero ya sabes que siempre nos dicen ¡Ven! ¡Regresa a la escuela! ¡Regresa a la escuela! ¡Sí! Y aquí estamos otra vez, pero... ¿Por qué se está quemando ese banco que está ahí? ¿Esa mesa? ¿Qué está pasando, Guti? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué dice él? La escuela está en llamas, rápido, este, jala la palanca de emergencia ¡Ah! Chiquita, es que regresando y puras tragedias, puras tragedias A ver, Guti A ver, vamos a ver qué pasa ¡Ah! Se abrió la puerta Mira, son las 12.35, yo ya debería de estar comiendo en la casa ¿Es la salida de emergencia o qué, Guti? Sí, la salida de emergencia, tenemos que saltar esto ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Está todo en llamas, Guti Se están quemando los... 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 ah, mira, voy a comer... tomarme un splash Sí, creo que sí ¡Splash! Sí, creo que sí, nom, 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 nom Un splash Y aquí, ¿qué es esto, Guti? Lava, lava, ah, no Siempre hay cosas verdes aquí ¿Quién sabe qué será? A ver, vamos a qué dice Ah, los demás Los demás caminos están bloqueados Ay, tenemos que ir Mira a este chavo, Guti, está ahí Está histérico, histórico Vámonos, vente, vente, vente Vámonos, Guti Oye, chiquita, ya ves, yo por eso no quería regresar a la escuela Eh, yo tampoco, Guti ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué? Necesitamos llegar a la cocina, rápido Vamos, Guti Vamos, ayuda Ay, pobrecito, Guti Está pidiendo ayuda, pero no podemos ayudarle Pues no, ¿cómo le ayudamos? Ay, no Ah, ¿qué dice? Ah, la salida de emergencia está bloqueada Tenemos que ir por otro lado Oh, ay, no Qué loco, Guti Oye, chiquita, esta escuela, uno paga la cuota y todo Y, ah, y me muero ¡Coti! Y está todo tirado en el suelo ¡Ay, me morí otra vez! Ay, Guti, ¿qué onda? Chicos, es que me la finta, la finta ¡Vamos, Cocoti! ¡Vamos, chiquita, Elena! ¡Vamos, chiquita! ¿Qué es esto? Que agarre la caja ¿Y esto para qué? Ah, es para ponerle aquí y que sirva de escalera Mira, ves ¡Ay! ¡Ay, qué grandota! Se hizo grandota la caja ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Por aquí? ¡Voy a seguir a Guti! ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? No te caigas ¿Por qué? Porque hay agua abajo y nos podemos ahogar Ah, yo pensé que el ventilador no se empujaba, Guti No, a mí se me dice que no Mira, este ventilador está muy raro ¡Ah, es que hay que pasar aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, Guti! ¡Cocoti, Cocoti! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Está lagueado, está lagueado Sí, sí, está lagueado Está lagueado ¡Ay, merengue, Guti! ¡Ay, merengue! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué, chea, go, go, go! ¿Cobricamos? Ah, no No, es por aquí, por aquí ¡Ay, me toqué! Pensé que nos iba a empujar Yo también, por eso estaba saltando A ver, chiquita Elena Esto está bien Esto está bien Otra vez por aquí, por los de estos Voy a chigir a Guti No, 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 que no me chiga, que no me chiga Y no lo perderé Y pachelo, que pache Yo lo seguí Yo voy a seguir a la amiga Y esta amiga que va corriendo aquí ¡Vamos, go, Gote! Ah, no, es Guguti Mira, oh, ya se la saben ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto? Ah, hay que adivinar Adivinar el este ¡Ah, es por el centro! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¿Para dónde va, amiga? ¿Para acá, no? ¿Aquí? Sí, sí, para acá Es que como que andan Le falló, le falló Andan como que confundidillos Oye, chiquita ¿Y esta escuela, qué clase de escuela es? Radioactividad Oye, por cierto ¿Ya viste que bien me veo con mi uniforme? Sí, Gote, estás bien galán Eh, me veo bien galán de la película Sí, Gote, estás bien guapo, Gote Claro que sí ¡Ay, gacha! ¿Qué dice? Todo creció Algo a ver Algo explotó ¡Ah! ¡Ah, chiquita! ¡Gote! Es que pensé que era jarabe de fresa Pero no, no ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque se estaba esperando, Gote ¡Hambre! Chiquita, pero ¿cómo te caíste? Te ando esperando y por eso me resumí Porque te quedaste influenciado por mi súper hermosura ¡Ah, chiquita! ¡Gote, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué quiera! La izquierda y la en centro Izquierda y el centro ¡Ay, gracias! ¡Venga, ya! ¡Besota! ¡Venga, chapa! ¡Eh! ¡Oh! Mira, vamos ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Tocaste este charquito o qué? Sí, vente Es por el baño de hombres ¡Ay, el baño de hombres! Yo no puedo entrar Es aquí, aquí, aquí ¡Ah! Chiquita, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Gote? ¿Qué es esto, chiquita? Mira, yo siempre me voy por la derecha Pero siempre me equivoco Así que es por la izquierda Eh, yo siempre Me equivoco aquí Sí, bien Corre, corre, chiquita Mira, ese chico Parece que sabe A ver Vamos Se me hace que sí sabe Mira Voy a seguir al chico ¿Qué dice? No me dijo nada No, no dijo nada, nomás está como paniqueado No dijo nada ahora, chiquita Aguas con la lava Pues en conclusión hay que escapar ¡Ay, no salte! Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, preciosa ¿Qué dice? Ahora sí, ¿qué dices? Mira, esta cueva está bloqueada Súbete al carrito Ah, es que lo tengo que respawnear Lo voy a respawnear, chiquita Sí, dale Pero es uno por uno, es uno por uno Sí, 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 yo no lo respawneo, Aguas Sí, 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 aunque ya lo respawnearon, ¿no? Ah, sí, ya lo respawnearon Sí, 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 entonces se puede Se puede, no, no, no me afecta Ah, bueno, allá voy Ay, chicos, ya vieron todo este camino Ay, son las minas de Oh Ya llegaste Sí, tienes que brincar antes Porque si no te vas al precipicio Ah, no te creas Ay, no morí Ya lo iba a hacer, Goti Ay, Goti Es que es troll Estas escaleras son troll Ah, ok Ten cuidado, mira Entonces son las de María No, no, la María, no Apenas te iba a decir No me dices nada, Goti Pero te, pérate Apenas te voy a... Porque me tardan mil años Ah, me tardan mil años en decirme, Goti Es la roja, es la roja, es la roja Es la roja, confirmo Es la roja Corre, 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 chiquitilina Corre Ahí viene mi bebé Ahí viene mi bebé Allá voy Sí Me siento Indiana Jones ¿Qué es esto? Ah, nos vamos afuera Afuera Ah, mira el lobby Tenemos que subir por la montaña Ah, ok, mira ¿Y qué está haciendo un minion aquí? ¿Qué es este minion? ¿Qué? Cavernícola ¿Un minion cavernícola? Ah, vamos, 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 chiquita Ay, estas son de subida No me gustan Vamos, Gogoti Vamos, chiquitilina Vamos subiendo Vamos subiendo Oh, oh, rayos Bueno, aquí está Aparentemente Tranquiqui, monquiqui Brincamos Ya Los patitos, Guti Los patitos Oye, chiquita Pero en el otro lobby Los patitos estaban todos feos Y todos sangrillos Ah, sí, Guti Esos están kawaii Oh, oh Oh, 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 oh ¿De dónde salen las piedras? ¿De dónde salen las piedras? No sé, pero yo voy derecho Sí, yo también voy derecho Y no me quito Voy derecho Ay, el salto que di Mira, se está quemando el edificio Se está quemando la escuela Ah, pero Guti Yo no paso Yo ya pasé Ya se acabó Ya se acabó Sí No lo puedo creer ¿Por dónde te subiste? Salta, salta Y caes en el techo Tú salta Por un lado Ah, mira, chiquita Mira Vámonos, chiquita Vamos, ya llegamos Chiquita Salimos de la escuela en llamas Claro que sí Mira cómo está bailando Mira, mira, mira La donadora número uno Ah, mira Aquí sí hay cascos Mira, mira, mira Mira, chiquita Ay, ya se había tardado Guti ¿Y podemos cambiar de color? Ah, no, no, no podemos cambiar de color ¿Este qué es? Es para correr rápido Oh, mira Los demás Obis Ya los hicimos Se me hace Sí, Guti Ya los hicimos Ay, chiquitilina Pues acabamos, chicos Chichia A mí también me gustó mucho Espero que les haya gustado Miren ¿Cómo se llama? Se llama Escape School on Fire Obis Así es Chichia Chichia Bueno, adiós, chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Los queremos mucho Bye, bye Bye Adiós Adiós Adiós